Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar inicio a esta audiencia que ha sido pedida por una gran cantidad de ONGs de Oaxaca, por la UNAM de México, se me haría casi utilizar más tiempo del debido, mencionándolas porque son bastantes, sobre el criterio racial en el Censo 2020 de México. Nos van a acompañar de todas maneras en la mesa la presidenta Esmeralda Rosemena, que no demora en llegar, la comisionada Marga de Macaulay, la comisionada Flavia Pio de San y Luis Ernesto Vargas, quien les habla. Le damos una cordial bienvenida a las representantes de la sociedad civil que han convocado a la audiencia, a la representación del Estado, a la redesca Soledad García Muñoz, que es la relatora para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y a la subsecretaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, María Claudia Pulido. De manera que, mientras llega la presidenta, por favor, empezamos a escuchar. Tienen 15 minutos ustedes, 15 minutos luego del Estado, 15 minutos que tomará luego la comisión, y, posteriormente, haremos derecho de réplica entre 5 y 7 minutos. Por favor, bienvenidas y pueden empezar. Buenas tardes, distinguidos comisionados, comisionadas, representantes del Estado mexicano y todas las personas que se encuentran aquí presentes. Mi nombre es Juliana Acevedo Ávila y en esta mesa me acompañan Beatriz Amaro Clemente y Teresa Mojica Morga. En nombre de 11 organizaciones de la sociedad civil y dos instituciones académicas, damos testimonio en la presente audiencia sobre la falta de participación formal y efectiva de los afromexicanos para discutir la inclusión de la pregunta sobre autoidentificación étnico-racial en la ronda censal 2020 con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, y demás instancias gubernamentales implicadas en este proceso. En cuanto a los antecedentes, los ejercicios censales permiten conocer la composición de las naciones, los avances y las desigualdades que enfrentamos especialmente los pueblos afrodescendientes e indígenas, históricamente racializados y discriminados. Es por ello que la demanda de información estadística que permite conocer la situación de los afrodescendientes en América Latina y el Caribe ha sido permanente. En la última década, la sociedad civil organizada logró colocar preguntas sobre autoidentificación étnica en 13 países. Sin embargo, México es uno de los países que en la historia reciente no ha incluido en los censos de población y vivienda preguntas dirigidas a este sector poblacional que permitan diferenciarlos, esto a pesar de los esfuerzos realizados por las organizaciones afromexicanas. Por lo que las organizaciones firmantes consideramos vital la inclusión de variables estadísticas desagregadas que permitan conocer nuestra realidad, debiendo ser instaurada como una política de Estado y estar garantizada por el gobierno mexicano en el Censo 2020, otorgando al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, los recursos necesarios para tal fin, cumpliendo de esta manera con parte de lo mandatado por los ejes del decenio internacional para los afrodescendientes como un acto de justicia para estos pueblos. El artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a México como una nación multietnica y pluricultural. Sin embargo, la falta de reconocimiento real y efectivo de los afromexicanos como sujetos de derecho público en dicho instrumento jurídico, un reconocimiento que vaya más allá de lo enunciativo y garantice plenamente nuestros derechos, sigue siendo una tarea pendiente para el Estado mexicano. En virtud de que la población afromexicana es constituyente previa a la creación de la república y nuestros aportes a la construcción del Estado-nación son innegables, mismos que se evidencian en la lucha de independencia del país con figuras emblemáticas que en la actualidad son considerados héroes nacionales, tales como José María Morelos y Pavón y Vicente Guerrero, a quienes en la historia oficial se les presenta desligados de sus raíces negras debido al racismo estructural y la discriminación racial imperante que lesiona nuestros derechos humanos, los cuales nos invisibiliza y nos excluye social, política y económicamente. Se nos ha borrado de la historia y de las estadísticas oficiales y no han existido políticas públicas dirigidas a nuestra población que contribuyan a resarcir y revertir el daño causado por la violación a nuestros derechos humanos. La situación de desigualdad se agrava en el caso de jóvenes y mujeres afromexicanas que sufrimos violencia de género. En cumplimiento a las atribuciones del INEGI, sustentadas en el artículo 26, apartado B, de la Constitución Mexicana, la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía y el artículo 14, fracción primera de su reglamento interior, mismo que establece que la generación de información estadística debe contribuir al conocimiento de la realidad nacional, el INEGI está obligado a generar los datos necesarios sobre la situación de los afromexicanos, incluyéndonos en el Censo de Población y demás encuestas que realiza, incluso aquellas que generan coordinación con otras instituciones gubernamentales, en virtud de que para poder hablar de igualdad efectiva es necesario remover las inequidades que obstaculizan y limitan el ejercicio de nuestros derechos individuales y colectivos, acorde con la reciente reforma realizada a la Constitución Federal en materia de derechos humanos, estableciéndose que en todo tiempo se gozará de las protecciones más amplias de los derechos humanos, siendo una obligación de las autoridades promoverlos, respetarlos y garantizarlos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Cedo la palabra a Beatriz Amar. En cuanto a la invisibilización de las brechas socioeconómicas del pueblo afromexicano, la participación activa por más de 20 años de las organizaciones sociales a través del movimiento afromexicano fue fundamental para que el INEGI realizara la encuesta intercensal en marzo de 2015, donde se incluyó por primera vez una pregunta de autoidentificación para la población negra, afromexicana o afrodescendiente. Los resultados confirman la presencia afromexicana en todo el país. Representamos el 1.2% de la población, es decir, 1.4 millones de personas, de las cuales 705 mil somos mujeres. Los estados que concentran la mayor cantidad de personas afromexicanas son Oaxaca, Guerrero, Veracruz, el Estado de México y la Ciudad de México. Tres de estos estados ya cuentan con el reconocimiento de los afromexicanos en sus constituciones. Los resultados estadísticos presentados sobre las condiciones socioeconómicas de la población afrodescendiente son inexactos, pues no son desagregados y no reflejan la marginalidad y pobreza en la que vivimos. Según estos datos, la población afrodescendiente del país tiene el mismo acceso a educación, servicios y niveles de consumo que la media nacional. Por ejemplo, la encuesta intercensal 2015 reporta que el promedio de escolaridad de la población afrodescendiente es de 9.3 años y la media nacional de 9.4. Estos datos contrastan con los de Santiago Tapexla, en el Estado de Oaxaca, donde el 83.73 de la población se reconoce afrodescendiente, con un promedio de escolaridad de solo 5 años y con altos índices de marginación y pobreza. Además, vemos con preocupación la persistencia de inexactitud en resultados de la encuesta nacional de discriminación, otra encuesta oficial para la que no hubo consulta, y que arroja un resultado de 2.8 de personas que se identificaron como afrodescendientes. En ella, se muestra que el promedio de escolaridad de la población afrodescendiente es de 8.04 años y la media nacional es de 8.40. Estos datos no reflejan la exclusión económica que ha sido ampliamente registrada en diversos diagnósticos y estudios sobre la población afromexicana. Los resultados de la encuesta intercensal, el módulo de movilidad social intergeneracional y la encuesta nacional sobre discriminación implementados por el INEGI, en coordinación con otras instituciones del Estado mexicano, muestran diferentes resultados de acuerdo a la formulación y comprensión de la pregunta por parte de la población encuestada, lo que refleja la necesidad de mejorar la redacción de la pregunta sobre autoidentificación étnico-racial para el Censo 2020. El INEGI ha mostrado falta de voluntad para vincular efectivamente al movimiento afromexicano, así como para diseñar y generar estrategias que permitan una correcta realización de la pregunta de autoidentificación. En 2007, convocó a través de su página web a una consulta virtual en relación a las preguntas que contendrá este instrumento de medición. Este proceso fue poco democrático, ya que limitó la participación a aquellos que tienen acceso y conocimiento del Internet. El informe de resultados presentados por el INEGI indica que solamente se recibieron 616 propuestas. Es cuantitativo y no cualitativo, lo que impide saber si las propuestas emitidas por los participantes han sido tomadas en cuenta, toda vez que no se ha tenido una respuesta oficial a los mismos. Vemos con preocupación la ausencia de una convocatoria por parte de INEGI para la participación de las diferentes organizaciones de la sociedad civil y académicos. Esta acción podría generar graves repercusiones en aspectos claves, como el diseño de una pregunta que asegure la representación fidedigna de la población afrodescendiente. El INEGI ha ignorado las exigencias de las organizaciones afromexicanas de diferentes regiones para definir e incluir etnónimos dentro de la pregunta de autoidentificación étnico-racial. Por tal omisión, los resultados que arroje el Censo 2020 no reflejarán la realidad y complejidad de nuestro pueblo. Tomando en cuenta los recientes recortes presupuestales hechos al INEGI para la realización del Censo y demás instrumentos de captación que realiza, la población afrodescendiente e indígena de México tenemos el temor de que la pregunta sobre autoidentificación étnico-racial sea considerada no prioritaria y por tal motivo no se incluya en el instrumento de captación de datos para el Censo 2020. Cedo la palabra a Teresa Mójica. En resumen, la identidad es una construcción social en la cual influyen diversos factores, tanto sociales, culturales, así como de racialización de los diversos grupos étnicos que conformamos la pluriculturalidad de México. Especialmente de los afromexicanos. Por ello, se hace indispensable que el INEGI construya la pregunta sobre autoadscripción étnico-racial para el Censo 2020. Y tome en cuenta todos los factores e incluya de forma efectiva y transparente a las organizaciones afromexicanas para ser partícipes en todo lo restante de este proceso censal 2020 y poscensal. Contar con parámetros estadísticos que reflejen la realidad sociodemográfica del pueblo afromexicano es fundamental para poder asegurar que se generen políticas públicas necesarias y adecuadas que cierren las brechas de desigualdad que enfrentamos. Y garantizan así nuestra participación en todos los ámbitos de la vida social, económica, política y cultural que se traducirá en un ejercicio pleno de nuestros derechos. De no hacerlo, el gobierno mexicano perpetuaría la exclusión, las desigualdades y el racismo a nuestra población y estaría retrasando hasta por un decenio el ejercicio pleno de nuestros derechos. Apelando a los principios de igualdad y no discriminación contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como a los diversos tratados internacionales suscritos por México, respetuosamente solicitamos a la Honorable Comisión lo siguiente. 1. Requiera al Estado mexicano que a través del INEGI se garantice la inclusión de la pregunta de autoidentificación étnico-racial tanto para afrodescendientes como para indígenas en el Censo 2020. 2. Garantice el presupuesto necesario al INEGI para la realización de la pregunta de autoidentificación étnico-racial así como para estudios post-censales. 3. Realice campañas de sensibilización e información a la población en general y en particular a los afromexicanos sobre la aplicación de la pregunta de autorreconocimiento étnico-racial del proceso censal 2020, misma que debe garantizar la inclusión de anónimos con los que dichos pueblos se reconocen habitualmente. Al INEGI, convoque a una mesa permanente de trabajo interinstitucional con la participación de las organizaciones afromexicanas para poder discutir y definir la pregunta de autoadscripción así como la inclusión de dos o más etnónimos. 4. Dea conocer los resultados cualitativos de la consulta de 2017 así como los resultados de las pruebas piloto. 5. Brinde capacitación con perspectiva de género y derechos humanos a empadronadores, encuestadores y evalúe la correcta aplicación de la pregunta de autoidentificación étnico-racial. 6. Garantice la participación con encuestadores afromexicanos e indígenas en sus comunidades y se brinde capacitación a las organizaciones afromexicanas para el manejo de datos. 7. Incluya expresamente a representantes de las organizaciones abajo firmantes en el acuerdo respectivo al Censo 2020 que se publique en el Diario Oficial de la Federación por el que se establecen las bases para la coordinación, participación y colaboración en la organización, levantamiento, procesamiento y publicación del Censo de Población y Vivienda 2020 o en el documento legal correspondiente que para ese caso se emita. Y por último, al Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas en cumplimiento a sus atribuciones, garantice una reforma constitucional y legal en la cual se le reconozca el carácter de sujeto de derecho público al pueblo y comunidades afromexicanas. Se defina jurídicamente y se otorguen derechos específicos. Muchas gracias. ¿Concluyeron? Perfecto. Muy bien. Tienen unos minutitos a su favor en la vuelta. Vamos a darle la palabra. Quiero expresar mi saludo y mis excusas por no estar al inicio de la audiencia, pero se nos fueron acumulando varios y también la comisionada Margaret. Así que gracias por estar ustedes aquí con nosotros en el día de hoy con esta oportunidad de celebrar esta importante audiencia. Le doy la palabra al Estado. Bien, muchas gracias. Muy buenas tardes, señora presidenta, señoras comisionadas, señor comisionado y, por supuesto, señores representantes de la sociedad civil. Yo quiero ser de manera muy clara y puntual, definir la posición del Estado mexicano. Partiendo de señalar que tienen razón. han tenido que pasar cinco siglos en nuestro país para empezar a reconocer y dar visibilidad a la población afromexicana o afrodescendiente en nuestro país. A pesar de las enormes aportaciones que esta comunidad ha hecho en nuestra historia y en nuestra vida cotidiana actual. De las experiencias de la revolución de Gaspar Yanga hasta la participación de José María Morelos y Pavón, por supuesto, de Vicente Guerrero, el segundo presidente de México que hizo efectiva la abolición de la esclavitud en nuestro país, ha sido enorme la aportación de la población afromexicana a la consolidación de nuestra nación. Pero pasaron muchos años para reconocer, primero, el carácter pluricultural de la nación mexicana que apenas alcanzó el reconocimiento y el reo constitucional en 1992. Ha sido muy difícil la construcción de reconocimiento como sujetos plenos de derecho de la comunidad afrodescendiente en muchas entidades de la República. Solamente tres estados de la República han hecho este reconocimiento de la población afromexicana, en particular los estados de Oaxaca, de Guerrero y de la Ciudad de México. Pero falta todavía mucho por desarrollar en el ámbito local. Y creo que un paso fundamental se acaba de dar de manera reciente. El pasado 30 de abril, el Senado de la República aprobó una reforma constitucional al artículo segundo constitucional, donde se reconoce a la población afrodescendiente en la constitución de nuestro país. Quizá no dé satisfacción plena la reforma constitucional, particularmente en el reconocimiento de esta comunidad como sujetos plenos de derecho público. Pero es un paso fundamental para poder iniciar el desarrollo de políticas públicas, que en el caso particular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, ha avanzado para que las políticas públicas atiendan de manera específica y particular como sujetos plenos de derecho a la comunidad afromexicana o afrodescendiente en nuestro país. Por supuesto que viene un momento de definición importante con los criterios de elaboración del Censo de Población. Y yo lamento sinceramente que no esté presente en esta audiencia la representación del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, que para conocimiento de las señoras y señoras comisionadas, es un órgano que tiene autonomía constitucional. Y, por supuesto, en donde tenemos una sana relación con el Instituto, formamos parte de los órganos de gobierno del mismo, pero que goza efectivamente de plena autonomía. Y esas preocupaciones que se nos han planteado el día de hoy, no solamente las haremos llegar, sino también queremos fijar varias posiciones al respecto. En primer lugar, la incorporación de una pregunta de esta naturaleza no es un tema de carácter presupuestal, es un asunto de definición de una política pública y, como tal, debe de abordarlo el Estado mexicano. No creo que un argumento de carácter presupuestal sea el elemento que permita negar la incorporación de una pregunta que permita fortalecer la identidad de los pueblos afromexicanos en el Censo de Población y en las estadísticas que a la postre se derivarán en políticas públicas. Y esto va a tener que ver, en esta discusión más bien, con la definición de cómo entendemos el fortalecer la identidad de la comunidad afromexicana en nuestro país y los instrumentos para fortalecerla y reconocerles derechos plenos. Y aquí vamos a tener una primera discusión, porque nosotros partimos, el Estado mexicano parte de que no es el criterio racial necesariamente el que define la identidad de una comunidad, ya que el Estado mexicano, y esto creo que es de los avances que hemos tenido en nuestro país, no admite la existencia de razas humanas y sostiene la necesidad de incluir un criterio de autoadscripción identitario en sus actividades estadísticas y en la definición de políticas públicas. Es decir, entre las personas la diferencia no se da por las razas, aunque sí hay racismo, prejuicios y discriminación, que es justamente los temas que tenemos que abordar. Y, por supuesto, que en cumplimiento incluso con los convenios internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el censo debe incluir un criterio de autoadscripción identitario para poder tener certeza sobre la magnitud y caracterizar a las poblaciones de acuerdo con sus características étnicas, culturales e históricas, que creo que en ese sentido ha habido avances importantes. Por supuesto, que la primera vez que se ha hecho la intención de recuperar la ascripción identitaria de la población afrodescendiente se dio en la encuesta intercensal que se realizó en el 2015 y que se ha venido complementando con la encuesta que desarrolló el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en el 2017, en donde se han hecho ya los primeros ejercicios metodológicos para incorporar esta pregunta en el censo de 2020. Y la verdad es que ha habido resultados muy importantes en un muy corto periodo de tiempo, ya que en la encuesta intercensal de 2015 se reconocieron como autoscripción de la población afrodescendiente o afromexicana, 1.3 millones de personas, como lo señalaba. Pero en la cuesta nacional de la discriminación que se realizó en 2017, la autoadscripción llegó a 3.2 millones de personas. Esta experiencia ahora ha permitido analizar la incorporación de una pregunta en el censo de 2020 para que efectivamente en los términos que demandan para alcanzar las condiciones de igualdad y no discriminación de la población afrodescendiente de este país, debe de incorporarse. Y esa pregunta ya está formulada para el censo de población 2020, en donde estamos de acuerdo en que tendrá que abrirse por parte del INEGI una mesa de trabajo de consulta para dar plena satisfacción con la formulación de la pregunta. A lo que tenemos entendido, la formulación de la pregunta dice, de acuerdo con sus antepasados y costumbres, se considera afrodescendiente o negra o negro. Habrá que discutirlo en la formulación de esta pregunta para que sea incorporada al censo de población. Creo que no solamente tienen razón, sino que están dando ya los pasos por parte del Estado para atender esta demanda y esperemos encontrar la satisfacción para atender las preocupaciones que nos han planteado hoy. Yo le pediría a la doctora y enciera el favor a la doctora María Elena, bien de Estudio Nacional de Orpología e Historia, complementar a la posición del Estado mexicano. Buenas tardes, buenas tardes a los comisionados, buenas tardes a los representantes de la sociedad civil. Eso lo voy a hacer muy breve, explicando un poco más lo que ya dijo el subsecretario en SINAS. Ha habido una larga lucha de parte de las organizaciones sociales, pero también de varias instituciones del Estado mexicano, a través, por ejemplo, de la investigación histórica y antropológica, por visibilizar la importancia de los afrodescendientes, de las y los afrodescendientes en la historia y en el presente de México. Las primeras investigaciones se hicieron a partir de los años 50 con Gonzalo Aguirre Beltrán, pero desde entonces existe una amplia cantidad de investigaciones que muestran su importancia económica, social y cultural, no sólo en el pasado, sino en el presente. Entonces, yo creo que en los últimos 10 años, por lo menos, se han hecho avances importantes en términos de la visibilización de las poblaciones afrodescendientes, pero por supuesto, existen todavía muchísimos retos por parte del Estado. Creo que los antecedentes de la encuesta intercensal, como ya lo mencionó el subsecretario, son fundamentales. Ahí se hizo un registro de casi un millón cuatrocientas mil personas que se reconocen como afromexicanas o negras. La Enadis casi dobla esta cantidad. Y efectivamente, el compromiso del INEGI, hasta donde nosotros pudimos hablar con ellos, fue revisar una pregunta para el Censo 2020. Lo que sabemos es que hicieron una consulta pública, como ustedes lo establecieron. Ahí fue donde ellos recogieron o dicen recoger todas las opiniones que se tienen sobre esta nueva nuevo censo, nueva pregunta. En la encuesta intercensal, efectivamente, se hicieron mesas con organizaciones sociales, con la academia, con las instituciones. En esta ocasión, no se hicieron de esa manera, o por lo menos no supimos que se hicieran de esa manera, pero ellos siempre dijeron que se habían hecho consultas públicas. De esta manera, hicieron una pregunta, hasta donde sabemos, de la que va a hablar más adelante el maestro Rafael Barceló, director general adjunto de la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia. Ellos, al parecer, ahorita nos los explica Barceló, incluso ya hicieron un ejercicio piloto para ver cómo funcionaba la pregunta. Lo que nos dijeron, cuando les pedimos información para esta audiencia, es que el término afromexicano es un término que la población no acaba de comprender y que ellos dicen ser, que sí son afromexicanos porque oyen mexicano. Entonces, que el afro no funcionaba, por eso probaron afrodescendiente y parece que es más, tiene mejor aceptación y negro o negra. Es importante decir que hay varias denominaciones para la población afro porque hay muchas regiones en México con distintas caracterizaciones. Están los mascogos de Coahuila, están en Veracruz los jarochos, están los morenos en algunas zonas. En la misma costa chica, muchos negros se dicen morenos. Entonces, que sí valdría la pena delimitar y que el Inegi usara esas categorías. También es importante, y esto es fundamental, que hay una campaña de sensibilización. El Inegi nos dice que ellos no tienen capacidad de hacer campañas de sensibilización, no está dentro de sus funciones hacer campañas. Lo que se podría hacer y habría que comprometerse en eso como Estado es hacer campañas de sensibilización desde otras instituciones con las organizaciones sociales. Con esto termino. Es fundamental, creemos nosotros, que a partir de la aceptación de la iniciativa del 30 de abril que mencionó el subsecretario, va a ser posible ahora en un futuro cercano, porque faltan la ratificación de la Cámara de Diputados y de 17 estados locales, va a ser fundamental contar con el reconocimiento constitucional de las y los afromexicanos para efectivamente tener políticas públicas más concretas. Quiero terminar diciendo que la elaboración de la pregunta es complicada, son términos complicados, después no de 20 años, no de 40 años, sino de siglos de silencio. Sobre la importancia de la población afromexicana o negra, es complicado que la gente conozca el tema, es difícil que se autorreconozcan como tales. Entonces, es indispensable, como se ha hecho en otros países, campañas de sensibilización que ayuden a valorar y auto identificarse como afromexicanos. Y le doy la palabra al maestro Barceló. Muchas gracias. Buenas tardes a la sociedad civil, comisionadas y comisionados. En efecto, la Autoridad Estadística de México, el INEGI, ha informado que derivado de la retroalimentación que se tuvo con la encuesta intercensal de 2015, posteriormente con la encuesta nacional de discriminación, con foros de la sociedad y la propia consulta pública a la que nos hemos referido de 2017, se hicieron además pruebas técnicas sobre cómo funcionaba la pregunta para quedar como ya la ha leído el subsecretario. Y los cambios que se hicieron a la pregunta que se realizó en 2015 tienen que ver con la sustitución del término de historia por el de antepasados, por ser una dimensión básica de un grupo étnico relacionado con el origen común. Segundo, el concepto de cultura se suplió por el de costumbres, que refiere a la forma de vestir, la comida, la música, las festividades, entre otros. Se eliminó el término afromexicano porque en la encuesta intercensal de 2015 se relacionaba con el término mexicano y se convirtió en una pregunta con una respuesta con opciones dicotómicas, sí o no. Y por otro lado, la medición de la población afrodescendiente, como bien lo explicó la doctora, constituye un desafío para el sistema estadístico mexicano, no sólo por su muy reciente incorporación en los instrumentos sensales, sino porque además implica la definición de una población históricamente discriminada y excluida, así como el desarrollo de preguntas que se refieren a procesos complejos de construcción de identidad que presentan variaciones regionales y especialmente locales, que la hacen difícil que sea de una aplicación nacional. Los desafíos de contexto que recibieron atención a lo largo de este proceso para la definición de la pregunta fueron, primero, que la pregunta utilizar una categoría de identificación conocida por la población, que englobe diversas maneras de identificarse de las poblaciones afrodescendientes. Segundo, evitar el empleo de categorías, preguntas o criterios que racialicen a los grupos de población. Tercero, lo ya mencionado, la necesidad de una campaña de sensibilización que dé a conocer ampliamente la información sobre el censo y la pregunta de autoadscripción afrodescendiente, tomando como ejemplo la que se llevó en 2015, que llevaba el lema soy afro, me reconozco y cuento. Cuarto, en efecto ya lo explicó la doctora, que el INEGI no cuenta con atribuciones para hacer campañas, puesto que consideran que podría afectar la calidad de los datos estadísticos que produce, pero sí el gobierno. Capacitar conceptual y técnicamente a las personas encuestadoras para evitar sesgos discriminatorios, es otra de las preocupaciones que se están teniendo en cuenta. Y finalmente, a partir de la información obtenida a través de encuestas y censos, que las instituciones encargadas deban diseñar políticas públicas encaminadas a mejorar las condiciones de vida de esta población. En conclusión, México reconoce su composición pluricultural y la iniciativa ya referida en el Senado consideramos que enriquecerá ese reconocimiento, con base en la cual ha realizado esfuerzos importantes y los debe seguir realizando y así lo hará, para contar con la información que le permita realizar una mejor toma de decisiones que estén encaminadas al reconocimiento de la población afrodescendiente en territorio nacional y al mejoramiento de sus condiciones de vida. Muchas gracias. Estaba tan absurda en la información que no miré, ni siquiera, y aquí mis compañeros. Sí, bueno, yo creo que era importante, quedó muy bien. Fueron 17 minutos y no 15. Bien, lo descontamos ahora. Vamos a tener ahora la oportunidad de oír los comentarios de los colegas y le voy a dar la palabra a la comisionada Margaret May McCauley como relatora de la no discriminación y de los grupos afrodescendientes. Entonces, creo que entonces podemos iniciar con Margaret. Madame Presidente, thank you. I'd hoped I'll be lost, but never mind. Before I start, could I welcome all those who have come to Jamaica for the first time? I'm happy to see you in our beautiful island, and I hope you'll have time to go around and get acquainted with it and enjoy the absolutely beautiful areas we have, and that you will go up to the Blue Mountains and drink up there, where it has produced the best coffee in the world. And you mustn't forget to go to Bob Marley Museum, Bob Marley's Museum, and the North Coast. If you want beautiful, small, they're small, because it's a small country, beaches. And eat jerk. 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 Jerk pork. Jerk chicken. Jerk fish. Now, to serious matters. I have been to Mexico a number of times. I love going to Mexico, and I hope I'll continue to do so in the future and get some of your tacos. But I have been there, and I've spoken to Afro-descendant persons in Mexico. I want to ask civil society whether they agree that the Afro-descendants do not wish, or do not understand, or do not accept the term Afro-Mexicans. Because to me, it seems, what, in fact, would they be if they are just called Afro-descendants? Afro-descendants what? Where? You know, one would think that there should be an attachment to the national identity as well, if one is going to use a preface of Afro. Otherwise, they should just be called Mexicans. So, I think there's a lot to work through. That is a question for you to answer. I also want to ask the state, this is whether, in formulating questions for self-identification, whether the community of African descendants played an active role in trying to formulate this question. Because it's important. It's a question that intrinsically affects them. And so, I think they are better able to assist in what the various communities of African descendants would buy into. So, and once an issue affects a particular group, they should be involved in the formulation of whether it's rules, whether it's plans, work plans, whether it's, it's a picture, you know, that. Because you've talked about policies and so on, which will be formulated. And it would be, and the commission, it is part of the Inter-American system, would insist that they be part and parcel of any formulations of policies and plans and so on, which would affect them. In order for you to, at the end of the day, have a really inclusive policy plan and question. I didn't understand the comment about the state does not identify groups of people. Because the state will in this instance, in fact, be identifying this group of people. As in fact, the states identify indigenous peoples. The only people who the state doesn't identify are those who are non-indigenous, non-black. So that's a peculiarity, which is a bit personalistic. Yes, I've heard that. I'm sorry, my handwriting is a little bit of a mess. Did I hear, I wasn't sure what I heard it's right, that the constitution has been amended, or is going to be amended to include? Has been. Is going to. So it's on the way, and it will happen this year. Yes? I like to push the envelope. Yes. And I had talked to representatives of the states about the ratification of the Inter-American Convention Against Racism, Racial Discrimination and Related Forms of Intolerance. And if I remember right, I think you signed it. And is there any move towards ratification? Yes? This year? Oh, wow. You're nodding. Great. And then after that, we move towards the other one, ratification of the Convention relating to general discrimination. Yes? Oh, yes. And the one for the elderly. Yes. Yes, I must support my sister commissioner definitely. And I support myself because I'm part of that group, I suppose. I just want to double check. Just give me one minute. Yes. I have my notes all over the place. Yeah. I think I'll leave it at that. Oh, no, no. In relation to women, there seems to be a very high percentage of women involved. Because if there's 1.4 million so far identified, and there's 705,000 women, that's a large percentage of women. What's happened to the men? So, I would like an answer from both of you. Is it that more girl children are born in the Afro-descendent population? Or is it that the men leave? Or are the men... What happened to the men? They disappeared? I found it rather interesting. So, if you could give... Let me know. Let us know. Thank you. Thank you. Thank you so very much. Gracias, comisionada. Comisionado Vargas. Muchas gracias, presidenta. Y saludo igual a las partes. La verdad, me sorprende un poco el resultado de la audiencia, porque no había encontrado yo, de parte de un Estado, la adquiescencia con que el subsecretario de Gobierno ha manifestado que va, que tiene recibo, que tiene buen recibo las peticiones de las solicitantes. Esta audiencia realmente es la continuación de una que se había llevado a cabo en Boulder en el periodo número 169, que se llamó Derechos Humanos de Personas Afromexicanas. Exacto. Y se estaba dando a comienzos de diciembre, cuando justamente estaba habiendo un cambio de gobierno en México. Entonces, por esas circunstancias, yo infiero que no se alcanzó a detectar ni lo que allí se quería, que era visibilizar esta situación y que hoy, pues ya encuentran respuesta. Y me parece que es una respuesta que compromete bastante al Estado mexicano, lo cual me agrada muchísimo, porque sé de la seriedad con que lo está asumiendo la subsecretaría de Gobierno. De manera que esto que estamos viendo, lo que nos dice es que cuando hay voluntad política, no se requieren ni reformas legales ni reformas constitucionales, sino que se pueden impulsar los hechos y posteriormente normatizarlos para asegurar que a futuro se puedan garantizar esto que entiendo yo de parte del Estado mexicano, es el reconocimiento de políticas públicas con un enfoque de derechos. Y este enfoque de derechos, constitucionalmente, para impulsar un Estado multicultural y plurietnico, lo que significa es que se van a tomar discriminaciones positivas, o mejor llamadas, acciones afirmativas, por parte del Estado, en beneficio de ustedes, las solicitantes y de todas las personas a quienes ustedes representan. De manera que yo terminaría diciendo que si esto va a ser así, pues voy a repetir algo que lo he dicho permanentemente desde hace unos pocos meses, que es que siento envidia. Porque si hay un gobierno en este desierto que se avecina o que estamos viendo sobre el desconocimiento de derechos en que se está moviendo casi toda América, un gobierno que por el contrario reconozca los derechos y diga que las políticas públicas van a ser enfocadas en el reconocimiento pleno de derechos, pues se convierte como en un oasis en la región. Y por eso siento que esta es una envidia de las buenas que existen. Comisionada Flavia. Muchas gracias, señora Presidenta. Saludos a la sociedad civil, saludos al Estado. También sigo la línea del comisionado Vargas. Para la comisión hay que valorar la actitud, el reconocimiento, hay que reconocer al Estado con una postura constructiva, una actitud abierta. Cuando empezaba, yo estoy de acuerdo y ahí vamos a mover la pauta. Yo tengo una pregunta. Me parece que este es un tema clave, la inclusión del criterio racial en el censo. Y yo pienso que la participación, entendemos nosotros, está garantizada y hay que desarrollar ahora planes de diálogos para delinear cómo, metodológicamente cómo. Porque es algo clave hasta para la composición, la identidad colectiva de una nación en el marco de su diversidad étnica, la naturaleza multietnica, la pluriracial. Y además de eso, yo pienso no solamente en la composición, quién es el Estado, pero ahí con las fechas, las estatísticas, es posible también con mayor precisión categorizar situaciones de discriminación directa e indirecta también. Porque la discriminación indirecta, ahí demanda estatísticas, o sea, el impacto desproporcionalmente lesivo de una política, de una ley aparentemente neutral en un grupo. Entonces, es algo muy importante para, entonces, impactar en políticas públicas de marcos normativos, desde la vertente represiva del combate a la discriminación, como también promocional de promoción de la igualdad. Mi preocupación tiene que ver con los dados desagregados. ¿Cómo están a pensar los dados desagregados? Porque ahí hay las formas múltiples de discriminación que afectan, sobre todo, las mujeres afrodescendientes. Y además, si uno agrega el criterio de edad y de diversidad sexual y todo más. Entonces, es mi pregunta. Muchas gracias y felicitaciones. Es una audiencia que nos quedamos con esperanza y contentas y contentas. Gracias. La relatora especial para Redesca. Sí, muchas gracias, presidenta. Muy brevemente también saludo el espíritu de cordialidad y de diálogo constructivo que efectivamente tiene la audiencia, ¿verdad? Y aprovecho para introducir una pequeña reflexión sobre la importancia de lo que tenemos sobre la mesa, no solo para la población afromexicana, sino para las poblaciones invisibilizadas e históricamente discriminadas de la región. Y en ese sentido, desde la perspectiva de los derechos sociales y ambientales, qué importantes son los censos, qué importante es la desagregación, como bien lo dijo la comisionada Flavia, y qué herramienta tan necesaria, ¿verdad?, para combatir la exclusión económica, social y cultural histórica de tantas poblaciones y tantas personas. Yo quisiera intervenir también con el otro sombrero que la propia comisión me ha delegado, que es el integrante del grupo de trabajo del protocolo de San Salvador, porque justo acabamos de hacer entrega del informe a México en Washington, en un acto de encuentro con la representación de México ante la OEA. Y hay una de las recomendaciones que va en la línea de esta audiencia, ¿verdad?, que es la de incluir acciones relativas a políticas públicas orientadas a la valoración de la diversidad con base en la pluralidad étnico y racial, la diversidad sexual y de género y otros criterios. Creo que estas medidas estarían en la línea de esa recomendación que hicimos en el grupo de trabajo. Y la otra, a la cual ya se refirió la comisionada Margaret, y quiero reafirmar la alegría con su confirmación de que en breve México podría estar ratificando la Convención Americana contra todas las formas de discriminación e intolerancia, contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia. Y ya que estamos, ya que estamos, exactamente, y también el protocolo facultativo al PIDESC, que es otra deuda de México. Así que en este buen clima, pues aprovechamos a poner esas inquietudes en la mesa. Mil gracias. Gracias, Soledad. Bueno, en mi calidad de relatora para México, me uno al reconocimiento que hacen mis colegas del desarrollo de una audiencia en la que el Estado expresa una posición de apertura para sacar un producto que demanda la sociedad civil. Yo quisiera solo precisar algo, planteó Margaret, no sé si le comprendí bien al final, pero este es un tema que tiene unas características técnicas muy importantes. Aquí se ha señalado la importancia que tiene para un Estado una política nacional, una política pública con enfoque de derechos, como decía el comisionado Vargas, pero una política pública que compromete una posición del Estado en un reconocimiento de la pluriculturalidad y lo multietnico, multiracial, etc. Como tiene estos elementos de tecnicismos en la preparación de la propuesta de la documentación, quisiera saber si efectivamente en este proceso ha tenido la sociedad civil las que están ahora precisamente abanderando el impulso de obtener realmente una posibilidad de que el Censo de Población de México haga este reconocimiento atendiendo esas particularidades que es necesario tomar en consideración. Si han participado ustedes en esta construcción y ese sería el punto en el que yo pediría hoy al Estado si en este estamos, el proceso para el próximo Censo estamos hablando del próximo año, 2020, ¿verdad? Entonces eso ameritaría tener realmente la posibilidad de una interacción para la determinación de esa política pública censal atendiendo lo que como país, como Estado, se quiere efectivamente proyectar en el tema de la población del país. Entonces sería mi recomendación y ver ahora en las respuestas que nos da el Estado si esto es posible y en qué términos, en qué tiempo pudiera realmente asegurarse. Porque cuando hablamos de los elementos que se deben tomar en cuenta para la construcción de las preguntas, creo que hay que definir si el grupo de afrodescendientes, afromexicanos, estarían de acuerdo con estas consideraciones que se están tomando en cuenta, ¿verdad? Más que raza, más que el tema racial, es el tema cultural, y más que cultural es costumbre, más que historia es los antepasados, bueno, el origen, ¿no? Entonces me parece que sí es muy importante que se diera esa posibilidad de comunicación. Sería lo que en este momento nos gustaría escuchar por parte de sociedad civil y luego la intervención del Estado. Les voy a dar tres minutos para cada participante, para cada participante sin perjuicio de que estas consideraciones que ustedes tengan en mente, nos las hagan llegar por escrito para luego nosotros hacer las comunicaciones y las evaluaciones necesarias. Tres minutos. Bueno, inicio de nuevo. Admite el olvido en el que se ha tenido a las poblaciones negras en México, reconoce los aportes, sin embargo, hablando con un punto que es interdependiente y fundamental con la cuestión de reconocimiento censal, podemos decir que el proceso de reforma que se está dando actualmente, que es simple y sencillamente nominativo, y que desde un punto de vista de la racialización de la cual he sido objeto durante toda mi vida, es racista al ponernos en un apartado C en los términos que se puso, sobre todo porque se está viendo desde el privilegio para muchos que dicen que es un gran avance. Es un avance, pero no un gran avance. Para todos esos 500 años de injusticia hacia las comunidades negras, haber desperdiciado un momento histórico de un reconocimiento pleno con derechos bien definidos, fue un acto racista, desde mi perspectiva, como mujer que ha sido racializada y que ha sufrido racismo y discriminación, siempre. Entonces, ahora yo lo veo más como un acto de simulación y no como haber cumplido con ese reconocimiento, justicia y desarrollo que se plantea desde el decenio internacional afrodescendiente y nada más como un punto para poder salir del bache. Es cierto que hemos luchado mucho y muchos de los dentro del mismo movimiento pueden decir que efectivamente es un gran avance, pero viéndolo con lupa y de manera real y efectiva, es solo nominativo y el que se tenga que esperar a más adelante para poder decir qué derechos se tienen que poner para la población es racista. Cuando se pudo haber incluido desde el principio, en el segundo párrafo del artículo segundo, y no solo en un apartado que como que lo pone hasta allá sin mayor implicación y fuerza que tiene la parte de arriba a un apartado. Yo creo que no sé mucho de cuestión legislativa, pero la importancia se ve desde ahí hacia un pueblo que debió habersele resarcido sus derechos y sobre todo que se le debió haber pagado esa deuda histórica que se dice, que se asume y que al final de cuentas pues yo lo veo así. Entonces es solo una buena intención que al final de cuentas nos surte los efectos que se necesitan, que yo necesito como mujer negra para sobre todo poder sentirme un poco más tranquila de la herencia que le dejo a mi hija. Yo constantemente soy objeto de discriminación y racismo por mis características fenotípicas. Dice usted, no existen las razas, es cierto, pero la racialización es tremenda. Y eso es también lo que ha hecho que en esas preguntas como se han ido adecuando, se reconozca más esa racialización y esos actos de racismo sufridos. Es cierto que la cultura es muy importante, pero hemos estado analizando y por eso también es necesario la mesa interinstitucional para poder mejorar esa pregunta que pueda tener efectivamente un reflejo en las estadísticas que nos ayuden para que ese reconocimiento que se está diciendo sea también de manera efectiva y se puedan realizar esas políticas públicas para reducir las brechas de desigualdad que al final de cuentas pues nos están lesionando a hombres y mujeres, pero principalmente a esas mujeres que ven a sus maridos irse a Estados Unidos, dejarlas ahí al cuidado de los hijos y tal vez también resolvería la pregunta del por qué más mujeres que hombres y también que son las que sufren la violencia por el narcotráfico y por muchas otras cosas. Entonces, ese es un tema complejo, lo de la cuestión censal, es también muy complejo la del reconocimiento, pero vuelvo a insistir que fue un momento histórico desperdiciado porque no se tomaron en cuenta ni siquiera lo que se virtió en la disque consulta que se realizó precisamente y las otras iniciativas que había en el Senado. O sea, salió sin nada. Gracias. ¿Al Estado? Sí, gracias. Bueno, en un minuto no puedo contestar todas las preguntas. Quería nada más referirme ahorita un poco a lo que dice Juliana. Lamento mucho que tenga esa recepción, esa idea sobre el reconocimiento. Yo creo que hay que leerlo con calma. No está metido en un párrafo discriminatorio por el contrato. Es un apartado C que reconoce todos los derechos. Yo creo que hay que leerlo bien y ver sus alcances. Ya está el Instituto Nacional de los Indígenas contemplando a los afrodescendientes. Yo creo que hay que hacer una lectura más precisa de ese reconocimiento y al contrario, yo creo que hay que valorarlo y seguir insistiendo en que se mejoren los términos de las leyes que se desprendan, pero de ninguna manera considero que es un acto racista, al contrario. Es producto de la lucha de las organizaciones afromexicanas, de la academia y de las instituciones del Estado. Y por otra parte, nada más rapidísimo, nosotros obviamente estamos conscientes de que hay graves problemáticas de racismo en México, pero el Estado mexicano no puede, ni gran parte de la academia, reconocer que existen razas. Eso regresaría a reproducir conceptos complicados. Se necesitan estrategias específicas e investigaciones específicas para combatir el racismo. Una cosa es el color de piel, otra cosa es el fenotipo. En México tenemos muchas complicaciones para entender lo que es el racismo y se están atacando. Pero no podemos racializar un censo en donde midamos cráneos, como se hacía en el siglo XIX. Estamos pidiendo que se hagan censos más inteligentes, más adecuados y por supuesto tiene que estar la participación de las organizaciones afromexicanas. En primer lugar, coincidiendo con lo que se ha dado a la Comisada Margaret, en el sentido de la denominación afromexicano o afrodescendiente, yo soy partidora de la definición de afromexicanos, porque no solamente fortalece la identidad, sino también da sentido de pertenencia con una nación, una cultura y un territorio, aunque es un debate que hemos tenido desde hace tiempo atrás. Yo creo que el planteamiento que venimos desarrollando, lejos de ser patronalista, va en contra del paternalismo. Y ese es un debate que se ha ido cristalizando en distintas reformas constitucionales, particularmente la reforma constitucional de 2011, cuando se elevó a rego constitucional los derechos humanos y se reconoció a todas las personas de nuestro país, naturales, residentes, transeúntes, como sujetos plenos de derecho, dejando atrás el carácter tutelar del Estado mexicano. Creo que la reforma constitucional que se ha llevado a cabo está en proceso, eso es una reforma en proceso, ya fue aprobada por el Senado de la República, tendrá que hacer la aprobación la Cámara de los Diputados y ser aprobada por la mayoría de los congresos de los estados para que entre en vigor. Yo espero que eso esté resuelto en el segundo semestre de este año para que tenga toda la fortaleza jurídica. Y no creo que sea una reforma nominativa. Efectivamente, puede haber discusión respecto si fue acertado como técnica legislativa o constitucional, si está en un apartado C o no, pero el valor constitucional es el mismo. Bueno, esa discusión la tuvimos en la Constitución de la Ciudad de México. Yo formé parte de ese Congreso Constituyente, me tocó presidir la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y logramos establecer el reconcimiento pleno de la comunidad afromexicana con toda claridad en esta Constitución. Y sí, sí vamos a ratificar todos los tratados y convenios de carácter internacional. En el caso de la ratificación del convenio contra la discriminación racial y el caso del convenio contra la discriminación y otras formas de intolerancia, están ya en las comisiones del Senado de la República para su aprobación desde noviembre del año pasado. Y esperemos que en el próximo periodo de sesiones del Senado de la República se haga la ratificación de estos, como vendrán seguramente la ratificación de todos aquellos tratados y convenios en materia de derechos humanos que refrendará el Estado mexicano. Muchísimas gracias. Vamos a dar por concluida esta audiencia agradeciéndole a las partes su participación y con el compromiso de hacernos llegar las consideraciones a los cuestionamientos que habíamos planteado y al Estado a ver si podemos establecer una comunicación para que los grupos puedan realmente tener un acceso al trabajo de redacción o de culminación del documento. Damos por terminada esta audiencia.